Buenos días hermanos, qué gusto verles en esta mañana. Mi nombre es Liliana Fuentes, para los que no me conocen. Hoy comenzaremos una nueva serie, primera de Juan, y les voy a contar un poquito acerca de las epístolas de Juan. Las epístolas de Juan son un conjunto de tres libros del Nuevo Testamento que se cree que fueron escritos entre los años 85 y 100 después de Cristo. Tradicionalmente se considera como autor a Juan el Evangelista, o Juan el Apóstol como era llamado, hijo de Zebedeo, y se cree su madre fue Salomé, pescador de oficio en el mar de Galilea. Esta epístola fue escrita para corregir la obstinación, terquedad o tenacidad en mantener una opinión errónea como el docetismo que negaba la encarnación de Cristo y para advertir sobre los falsos maestros. El docetismo era la doctrina de los primeros siglos cristianos, común a ciertos gnósticos y maniqueos, según la cual el cuerpo humano de Cristo no era real, sino aparente e ilusivo. También afirma las cualidades de la vida cristiana, ya que algunos consideraban que su estrecha relación con Dios y el conocimiento de su Hijo los eximía de cumplir con la ética y la moral cristianas. Este Evangelio fue escrito para que creyeran que Jesús es el Cristo y para que ellos, al creer, tuvieran vida por su nombre. Esta epístola fue escrita a los cristianos para que entraran en la plenitud de la vida eterna que poseían. Les pido por favor nos pongamos todos de pie para leer la palabra de Dios. Isaías 60, versículos 1 y 2 de Reina Valera, dice Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria. Primera de Juan 1, versículos 5 y 7 de la nueva traducción viviente, dice Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz. Entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oremos, Padre, gracias por traer luz a nuestras vidas. Gracias porque a través de tu Hijo, quien derramó su sangre en la cruz, seremos salvos. Señor, te pido en esta mañana en la que nuestro hermano Lupito predicará acerca de este tema, tu luz llegue a cada uno de nosotros y podamos entender con toda claridad tu mensaje. Prepara, Padre amado, nuestros corazones como tierra fértil para recibir de tu semilla tu palabra y que podamos atesorarla y practicarla todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, semana Lili. Damos un aplauso al Señor, por favor, de nuevo. ¿Quién tan bueno es Dios, verdad? Amén. Amén. Buenos días. Hermanos y hermanos de Nueva Vida. Qué bueno que decidieron venirse a la casa del Señor. Hola, Héctor. Y también bienvenidos a los que están mirando en línea. Gracias también por estar con nosotros hoy. Siempre es un gozo, un privilegio estar aquí con ustedes. Y hoy empezamos la serie, como dijo la hermana, sobre la primera de Juan. Y yo, el título que le puse yo a esta, a mi enseñanza, le puse Brilla. Estaba leyendo esos versículos y en ella miré la palabra brilla. Y voy a estar hablando sobre la luz y la oscuridad, ¿verdad? Y nosotros como cristianos debemos brillar, ¿verdad? Pero a veces se nos sale la oscuridad, ¿verdad? Porque si somos humanos, no estoy haciendo excusa, pero a veces se nos sale, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, sí, esos lados sí, 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 son sinceros. Acá estaban muy callados, son santos de este lado. Pero está bien, estaba pensando en una vez que cuando se me salió la oscuridad, ¿verdad? Ah, llegué yo del trabajo cansado y llegué y abrí la puerta y miré que la casa estaba un desastre. Los niños estaban corriendo, brincando, juguetes en todo lugar y mi esposa estaba sentada. Y le dije, no, 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 esto no es justo. Le dije, te me levantas ahorita y te pones a limpiar esto, lo luego. Ajá, así le dije, exactamente así le dije. Pero, no, 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 así le dije, pastor, así le dije, así le dije. Pero gracias a Dios que mi esposa no entiende español. El hijo me dijo, me dijo en inglés, dijo, si te oyes medio agresivo, ¿qué es lo que dijiste? Le dije, le dije, no, mi hija, mi hija, dije que ahorita no te preocupes tú, que ahorita iba a venir justo a visitarnos y ahorita lo limpiamos entre él y yo, así lo luego. Y dijo, ah, ok, ok, ok. No, eso no pasó, nomás los quise despertar y se despertaron, ¿verdad? Pero sí, estamos en esta serie y voy a hablar sobre la luz y la oscuridad, ¿verdad? Y miramos que empiezo así, dice, ofensa, racismo, odio, drogas, tanto las drogas ilegales como las legales, codicía, división, violencia, asesinato, confusión, de género o sobrecomercialización de sexo. Miramos el sexo donde quiera, lo usan en todo comercial, lo usan para vender todo, está donde quiera, ¿verdad? En todas las redes sociales se mira mucho, se usa mucho el sexo, ¿verdad? Hay mucha guerra, sacan a Dios fuera del gobierno, sacan a Dios fuera de las reglas, fuera del estado, sacan a Dios fuera de las escuelas, ¿verdad? Todo esto es lo que arroja, arroja oscuridad sobre los Estados Unidos, sobre el mundo. Un país le pone la culpa a otro, en los Estados Unidos, del lado izquierdo acupe al lado derecha, otro estado le pone la culpa a otro estado, le pone la culpa a la Casa Blanca, le pone la culpa a la política, cambian leyes, firman nuevos proyectos de leyes, hacen nuevos derechos y totalmente ignoran a Dios como si no existiría, como si no existe o como si Él no estuviera allí. Incluso, también hay veces nosotros los cristianos, también quedamos atrapados en nuestras propias oscuridades, ¿verdad? Los ofendidos fácilmente, tenemos odio en nuestro corazón, tenemos adicción al orgullo, a la tensión, la lujería, la avaricia, tan llenos y adictos de nosotros mismos. Venimos a la iglesia, pero sacamos a Dios de nuestro discurso, de nuestro comportamiento. Venimos a la iglesia los domingos por la mañana, pero simplemente sacamos a Dios de nuestras noches de viernes y sábado. Sacamos a Dios de nuestros hogares y de nuestros corazones y también culpamos, ¿verdad? Culpamos a nuestros padres, culpamos nuestro pasado, culpamos las cosas que gente no hiciera a nosotros, culpamos a nuestras esposas, esposos y a otras personas por nuestras palabras y comportamiento e ignoramos también totalmente a Dios como si no existiría o como si no estuviera allí. Pueden cambiar todas las leyes que quieren, pueden poner voto con el que sea elegido, ¿verdad? Pueden aprobar cualquier proyecto de leyes que desean, pero esta oscuridad que vemos en el mundo no es una cuestión de política, no es una cuestión de culpa, es una cuestión de pecado. El mundo, los Estados Unidos y nosotros mismos ignoramos a Dios y no lo vemos mover porque simplemente Él no está presente en esas oscuridades. Pero sí, Dios está aquí presente en el mundo, sí está en los Estados Unidos, sí está con nosotros y cerca de nosotros, pero en esas oscuridades en que caminamos solo existen debido porque hay ausencia de luz y ausencia de Dios, como leyó la hermana en Primera de Juan, dice que Dios es luz y que en Él no hay oscuridad alguna. Continúa diciendo en el versículo 6, así que mentimos si decimos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. Vivir en la oscuridad en una vida espiritual significa vivir en pecado. Entonces, cuando nos movemos en el pecado es porque es una área oscura de nuestras vidas donde Dios no está presente, no es que Él se fue, sino que voluntariamente, voluntariamente le mostramos la puerta. Oscuridad en el mundo, en los Estados Unidos y en nuestras vidas y hay mucho de eso en nuestras vidas y lamentablemente nos hemos acostumbrado a la oscuridad, pero hay esperanza, ¿verdad? Todo lo que estaba leyendo se oye fuerte, ¿verdad? Y sí son verdades, ¿verdad? Pero, pero la Biblia dice y Jesús mismo los muestra que no estamos hechos para ser acostumbrados a la oscuridad, sino para caminar en la luz y ser la luz que este mundo necesita desesperadamente, ¿verdad? Vamos a ver un dicho aquí que dice, que dijo la Madre Teresa, necesitamos darle a Cristo la oportunidad de hacer uso de nosotros. Simplemente con esa primera frase me encanta, necesitamos darle a Cristo la oportunidad de hacer uso de nosotros. Me encanta eso porque Dios nunca hace nada con la fuerza con nosotros, pero si nosotros le damos permisos, si le damos oportunidad para que los use, Él los usa, ¿verdad? Y luego dice, de ser su palabra y ser su obra, de compartir su alimento y su vestido en el mundo de hoy. Si no irradiamos a la luz que Cristo nuestro, digo, de la cruz de Cristo, de la luz de Cristo a nuestro alrededor, aumentará la sensación de la oscuridad que prevalece en este mundo. O sea, si no dejamos a Dios que nos use a nosotros la oscuridad que estamos viendo ahorita, se va a hacer peor. Si no dejamos a nosotros la oportunidad que Jesús nos use a nosotros. Entonces, con esto, es bien corto el primer capítulo del primer de Juan. Y gracias a Dios porque no tuve que estudiar tanto. Pero sí estudié mucho. Pero hay cuatro puntos que le quiero decir de estos diez versículos que es el capítulo de Juan que voy a usar. Hay cuatro puntos que voy a usar aquí que si practicamos esto, yo digo que está bien. Si van para atrás y empiezan a leer, digo, el primer de Juan, los libros son bien cortos y van a estar bien buena la serie. Entonces, número uno, tenemos que entender que somos separados. Somos separados. En Génesis 1, capítulo 1, versículos 3 al 5, dice, Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Esto fue un avance. Esto fue una demostración de cómo se ve nuestra salvación igualmente. La Biblia dice en el primer de los capítulos de Génesis, dice que el principio la tierra estaba desordenada. No tenía orden, ¿verdad? Era oscura y vacía. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se empezó a mover sobre ella, ¿verdad? Y luego cuando habló Dios aquí cuando empieza este versículo que dice que haya luz, ¿verdad? Y así igual somos nosotros antes que conocemos al Señor. No tenemos orden en nuestra vida. Estamos en oscuridad, ¿verdad? Y estamos vacíos. Pero el Espíritu Santo se puede mover sobre nosotros, ¿verdad? Y luego, el luego Dios dice que haya luz sobre nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde cambia, cuando aceptamos a Cristo es cuando la cosa cambia entre nosotros, ¿verdad? Ahora tenemos luz, ahora miramos cosas diferentes, ¿verdad? Ahora podemos mirar el pecado que estábamos nosotros viviendo. Ahora no se mira bien este pecado, ahora miramos claro que Dios existe, que Dios está con nosotros, ¿verdad? Por esta luz que nos da Él a nosotros. Después, después que Dios dijo que haya luz, después que Él hizo la luz, dijo que era buena, ¿verdad? Y después de eso hizo algo bien importante, separó la luz de la oscuridad, ¿verdad? Igual nosotros también, cuando Dios nos da luz, nos separa de la oscuridad, ¿verdad? Ya no somos los pecadores, ya no somos lo que éramos antes. De tal manera que la oscuridad ya ni nos cae bien. Dicimos los medesanos, ¿verdad? Este lugar que venía a tomar, ya ni me cae bien. Hasta los amigos, ya ni te cae bien. Porque no son amigos, ¿verdad? Pero la cosa es que Dios nos separa y tenemos que entender, tenemos que entender que somos separados porque si no le seguimos la corriente a la oscuridad. Ahí vamos con la oscuridad, ahí vamos con todos los otros, con nosotros somos a salvos. Somos ahora hijos de Dios, ¿verdad? Somos adoptados hijos del Creador, ¿verdad? Y Él los separa de la oscuridad. Pero tenemos que entender que somos separados, ¿verdad? Colesenses 1, 13 al 14 dice así. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Entonces fue Jesús y la sangre en la cruz que nos separa de nosotros. Nosotros ponemos nuestra fe en Él y eso es lo que nos separa de la muerte, del mundo y también de la oscuridad, ¿verdad? Dice que los trasladó. Entonces estamos aquí en el reino de la oscuridad y los movió ahora al reino de su Hijo amado, ahora con la luz, ¿verdad? Pero quiero que sepan que no los movió, que no los trasladó, que no los separó para que nosotros vamos a presumir que somos más mejores que otros. Si no, 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 los cambió a nosotros, los separó para hacer luz, para así revoltear a los otros y darle la mano a los que están en la oscuridad para traerlos a ellos también a la luz, ¿verdad? Tenemos que entender que somos separados y como dije no para decir yo soy separado, no soy como tú, no, pero para ayudar a otros, ¿verdad? Y entonces entendemos que somos separados y luego tenemos que practicar, digan practicar, practicar. Primera de Juan, versículos 1, 6 al 7 dice, por lo tanto mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad, si vivimos en la luz así como Dios es en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Aquí dice que no estás practicando la verdad, ¿verdad? Y dice también que no estamos viviendo en la luz, entonces ¿cómo practicas la verdad, verdad? Por eso Jesús dijo yo soy la verdad, ¿verdad? Yo soy la verdad y el camino, ¿verdad? Entonces para practicar verdad tenemos que replicar a Jesús, ¿verdad? Tenemos que practicar cómo era Jesús, pero primero lo tenemos que conocer, ¿verdad? Para ver que Él era amoroso, ¿verdad? Que Él era paciente, ¿verdad? Que Él era perdonoso, que Él perdonaba a todos, que Él escuchaba, no siempre hablaba, pero Él más escuchaba. Tenemos que conocer el Señor, el corazón del Señor para replicar en su manera, para ser más como Jesús y menos como nosotros. Amén. Amén. Así, luego también dice que practica viviendo en la luz. Jesús, eso es obedecer al Señor, practicar ser amable, practicar ser gracioso, practicar perdonar, practica la generosidad. Ahí no hubo aménes, pero está bien. Practica la generosidad, practica a replicar a Jesús. Hablando de, practicando, hay una historia de un joven, un muchacho joven que se fue a Jerusalén y se llevó a la suegra. Y estando allá en Jerusalén, falleció la suegra. Y lo llevaron al hospital, del hospital, la llevaron al morgue. ¿Sí se llama el morgue? Sí, la llevaron al morgue. Y el Señor que estaba allí le dijo, mira, ¿sabes qué, Señor? Si quiere usted, es caro, pero si quiere usted, ahorita la preparamos y la mandamos para atrás para los Estados Unidos. Hoy mismo, y llega mañana. Dijo, pero eso le va a costar 10 mil dólares. Le dijo, pero, la otra opción es, si quiere, ¿cómo se dice? To, to, ¿cómo? To burn her, get her ashes. Cremarla, sí. La otra opción es cremarla ahorita. Ahorita la primera, bueno, hay una lista de gente a frente de ella. Eso se tarda unos tres, cuatro días. Pero eso lo más solamente, le vamos a cobrar mil dólares. El Señor dijo, hay que practicar ahorita la genocidad. Dijo, no, me la manda, me la prepara y me la manda a los Estados Unidos ahorita mismo y yo pago los 10 mil dólares. Dijo el Señor, wow. Este sí es de buena gente. Él practica la genocidad. Dijo, Señor, yo creo que usted amaba mucho a la suegra, ¿verdad? Por eso va a pagar los 10 mil dólares para llevarla para atrás, para los Estados Unidos. Dijo, en verdad la cosa es que aquí en Jerusalem, hace como dos mil años, hubo un hombre que falleció y a los tres días resucitó. Y yo no quiero tomar ese riesgo. Pero hay que practicar la genocidad, ¿verdad? Tenemos que practicar la genocidad. Cuando estamos solos, tenemos que practicar, ¿verdad? Con tus amigos, tenemos que practicar. Con familiares, en el trabajo. En el trabajo. Tenemos que practicar. Ser amables, ser amorosos, ser graciosos, ¿verdad? Tenemos que practicar. Tenemos que practicar en la iglesia. Tenemos que practicar en la… Cuando vienen a la iglesia, eso es practicar, ¿verdad? Cuando son parte del vida, si me están sirviendo aquí, eso es parte de practicar. Los grupos de vida, eso es bien importante, la práctica, ¿verdad? Como los niños que juegan deportes, ¿verdad? Si no llegan a la práctica, no van a jugar en el juego, ¿verdad? Exactamente. Y ustedes siempre llevan a los niños a la práctica. Exactamente nosotros como cristianos, esto es nuestra práctica. Nosotros para estar listos para el juego de vida. Primero de Juan, versículo 1. Digo, capítulo 1, versículo 3, dice, Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, ¿verdad? Está hablando aquí, Juan, pero imagínense, nosotros también. Tenemos que decir lo mismo, le anunciamos a otros, los que no saben lo que nosotros vimos, las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Los milagros que Dios ha hecho a otros compañeros de la iglesia. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Cristo Jesús o Jesucristo, ¿verdad? Y aquí me enseñan la foto, por favor. Esto es práctica. Esto es práctica. Me encantan, me encantan, me encantan que soy líder de grupo de vida. Soy coach. Yo no tenía, no era parte de mi plan de seguir como líder, solamente quería ser coach, pero tuve que ser un líder de un grupo, pero me tocó este grupo y, wow, qué grupo tan, tan tremendo, dice la hermana Mari. Tremendo, tremendo este grupo. Tengo unos que tienen ya años en la iglesia. Tengo nuevos. Tenemos varios que ni sabían cómo se leía en los capítulos, en los versículos de la Biblia, nuevecitos, nuevecitos a la fe. Y eso me encanta, me encanta porque yo también era mismo, pero esto es practicar, ¿verdad? Estar en comunión, dice la Biblia, uno con los otros porque estamos en comunión con el Señor. Pero no cerramos la puerta, no, no, no. La puerta está abierta para invitar a otros que quieren estar en comunión con el Señor, que se vengan a estar en comunión con nosotros. Por eso tenemos grupo de vida, para que alguien tenga gente, para que alguien tenga una familia, que se conecten, para que sean en comunión con ellos, igual que estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Lo que me encanta mucho de este grupo de vida es que yo trato lo más que yo pueda, para que sean más solamente que se conozcan en la iglesia. Lo que me encanta más de este grupo, tienen chiste tras chiste tras chiste y apenas están conociendo unos a los otros, pero tienen chistes, están riendo uno del otro de sus chistes, están contando cosas que están pasando en sus vidas. La cosa se llama grupo de vida, no se llama grupo de iglesia. Tenemos que hacer la vida junta, ¿verdad? Eso es necesario y importante en la vida de un cristiano, ¿verdad? Todo el día, ahí andan uno al otro. Y qué bueno, el compañerismo se está haciendo más y más y más. Y ahí estamos preguntando por oración, estamos diciendo testimonios que cosas de Dios está pasando. Estamos celebrando cumpleaños y cosas de otras familias, no solamente nosotros, porque es un grupo de vida. Estamos en comunión con unos a los otros y estamos en comunión con el Señor, ¿verdad? Y eso es práctica. Si no son parte de un grupo de vida, por favor, por favor, escríbanse. Los están, you're missing it. Están perdiendo más de un buen tiempo, pero algo que te va a ayudar, algo que te va a ayudar a sanar, algo que te alimenta y te hace mejor persona, mejor cristiano, mejor sirviente, mejor esposo, mejor papá, mejor hombre, mejor mujer. Es bueno esta cosa de la grupo de vida, pero vamos a ver lo que pasa cuando uno no practica. Hebreos 10, 25, digo 24 al 25 dice, preocupamos los unos por los otros a fin de que estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a ser algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, aquel día cuando viene Jesús. Dice de los que no practican, hacen una costumbre de no arruinarse, a ponerse juntos con los otros creyentes. Y así pasa la cosa, ¿verdad? No voy a la iglesia hoy. Te sientes un poquito mal, pero no, está bien, no me quedo en la casa hoy, no quiero ir. La segunda vez va a ser más fácil, la tercera vez hasta más fácil, ya para la cuarta o cinco ni te va a importar, ni vas a pensar que hoy es día de grupo de vida, así faltamos, es un costumbre que estamos haciendo. Luego dice que no dejamos de congregarnos, estar en la iglesia es congregación, estar en grupo de vida, eso es congregación y eso es bueno, eso le trae gloria al Señor, ¿verdad? Y en eso el Señor los bendice a nosotros, ¿verdad? Yo siempre digo que el Señor bendice ganas, el que le echa ganas al Señor, el Señor le echa ganas con él, ¿verdad? La palabra le dice, si tú me honras a mí, yo te honro a ti, ¿verdad? Entonces, si honramos, ¿cómo Dios no? Si Él es fiel en su palabra, si Él, nosotros honramos a Él con nuestro tiempo, ¿cómo no el Señor nos va a honrar a nosotros, ¿verdad? Y nos va a bendecir, ¿verdad? Empieza a sanarlos, a escuchar nuestras oraciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que practicar, tenemos que saber que estamos separados y tenemos que practicar, practicar, ¿verdad? Digan practicar. Número tres, confiesa. También tenemos que practicar, de confesar y tenemos que confesar. Aquí dice en la primera de Juan, en los versículos 1, 8 y 9, y lean conmigo, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañar a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiamos de toda maldad. Él es fiel si preguntamos por perdón. Él es fiel si confesamos, ¿verdad? Lamentaciones 3, 22 al 23, me encanta ese versículo. Dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, ¿verdad? Porque nunca decayeron sus misericordias nuevas, son cada mañana grande, es su fidelidad. Dice la palabra que si confesamos, Él es fiel para perdonar, ¿verdad? Él luego dice que por sus misericordias todavía no caemos, ¿verdad? Estamos vivos por su misericordia, tenemos aire en nuestros pulmones por la misericordia del Señor. Dios ha bendecido a nuestros hijos y estamos sanos por la misericordia del Señor. Él luego dice que en la mañana, todas las mañanas que tiene misericordias nuevas y frescas para darnos, ¿verdad? Si entonces dice que Él es fiel y si tiene misericordias nuevas, tenemos que aprender a confesar, tenemos que a practicar confesar. Si Él es fiel, me encanta que aquí dice que Él es fiel para perdonar. Él luego aquí dice que sus misericordias son nuevas en la mañana, dice que grande, grande su fidelidad, ¿verdad? Porque así es el Dios que sirvimos. Él es fiel y Él es fiel para perdonar y su fidelidad es grande y grande. Tenemos que aprender a confesar, como dice mi papá, lo luego. Hazlo, lo luego. Lo luego, lo luego. Porque igual como si los ponemos en puestos a fallar a la iglesia o no ir a los grupos de vidas, también los ponemos en puestos también al pecado. Él le va a pecar sin perdir, disculpa, ¿verdad? Sin confesar nuestro pecado. Tenemos que aprender a confesar, lo luego. Porque el Señor es fiel para su palabra que Él nos perdona si confesamos y que sus misericordias son nuevas en la mañana. Entonces, no importa lo que pasó en la noche, en la oscuridad, cuando viene la luz. Él tiene unas misericordias nuevas para usted. Cuéntame, mi hijo, ¿qué hiciste? Y hay tantas misericordias nuevas. Cuéntame, hija, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Y qué hiciste tú? Pero confésamelo y hay tantas misericordias nuevas todos los días. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. La última, tenemos que reflejar la luz. Isaías 60, versículos 1 y 2, dice, levántate. Me gusta esto, pero porque lo dice con mucha emoción. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones. Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria. Isaías fue el mismo profeta que habló mucho de Jesús estar naciendo, ¿verdad? Y aquí igual estaba diciendo a los israelitas que la cosa de ella iba a cambiar en este momento, ¿verdad? Y les decía que aquí está su luz, ¿verdad? Y también él estaba hablando de sobre Jesús, que la luz que va a venir, hombre, ya está aquí. Jesús mismo dijo que yo estuve allí desde el principio, dijo Jesús. Le digo la luz, tu luz, ya está aquí. Ahora miramos en Mateo 5, versículos 14 al 16. Este es Jesús, la luz, el Creador. La Biblia dice que nada fue hecho sin Él, ¿verdad? Entonces dice aquí en Mateo ustedes son la luz del mundo. Ustedes. Él no dijo yo, la luz llegó y no dijo yo soy la luz, dijo ustedes, los creyentes, ¿verdad? Le decía ustedes son la luz del mundo como una ciudad en alto de una colina que no se puede esconderse. Nadie le enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumine a todos los que están en la casa. De la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen, digan brillen en la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Hermanos, nosotros somos la luz del mundo. Jesús dijo lo mismo. Ustedes son la luz del mundo. Los otros somos la luz. Tenemos que reflejar. Les voy a enseñar un poquito de esencias. Esto lo mire y me gustó mucho. ¿Me pones la foto por favor? Esta foto, miramos la tierra, miramos la luna atrás de ella y el sol sobre el lado, ¿verdad? Yo siempre pensaba que la luz de la luna es lo que nos da luz a nosotros en la noche. Pero no es el caso. Me ediqué este fin de semana. La cosa como funciona es cuando en la tierra tenemos nuestra espalda hacia el sol a los toca a nosotros de noche, ¿verdad? Pero es la luz del sol que pega la luna y refleja luz a nosotros de noche. Igual nosotros tenemos a Jesús el Señor, ¿verdad? Si estamos en Él, Él dice si se mantienen en mí yo me mantengo en ustedes. Si tenemos a Él es la luz de nosotros que tenemos que reflejar, la luz de Él que nosotros reflejamos en la oscuridad, en nuestra familia, en la oscuridad, en nuestras mismas batallas, ¿verdad? En la oscuridad que este mundo está pasando, en la oscuridad de nuestros amigos y esos que no conocen al Señor. Entonces nosotros tenemos que reflejar al Señor la luz que Él nos da a nosotros para que otros miren a Jesús, ¿verdad? Por eso es importante como nosotros reaccionamos cuando gente los hace mal a nosotros. Porque están impuestos a que alguien le dé lo mismo que le dan a ellos. Pero si alguien los maldice a nosotros y nosotros regresamos con... Pero yo te bendigo, yo te bendigo. En eso, mira, esto es diferente. Tú hablas más de mí pero yo oro por ti. Yo oro por tu salvación, yo oro por tu espíritu, yo oro por tu familia, por tu matrimonio, aunque tú hables mal de mí. Yo oro por ti. Yo clavo al Señor que te conozca como yo te conozco, que te sirva como yo te sirvo. Este mundo hay oscuridad bastante y pesada. Es nuestro trabajo. Nuestro trabajo si queremos, verdad, si le damos a Jesús la oportunidad que los use a nosotros. No los sacó de la oscuridad para nada, hermanos. Para que viven una vida así, tan fácil y en paz. Sí, con paz, pero con algo nosotros, con el Espíritu Santo nosotros, en un fuego nosotros que dice nosotros somos hijos del Señor y queremos también que tú conozcas y con amor y con paciencia, con gracia, compartimos la luz que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, verdad. Quiero que sepan esos hermanos, si alguien está pasando ahorita por un tiempo oscuro, está en oscuridad, si hay una batalla de oscuridad, quiero que miren esto. Dios desde Génesis hasta Apoclipsis, el Señor tiene un ritmo, no, no salsa merengue, cálmense, pero Él tiene un ritmo donde Él se mueve. Miramos en el Testamento Antiguo, en el Nuevo Testamento que aunque Dios no está allí en esta oscuridad pero Él se mueve sobre la oscuridad, ¿verdad? La Biblia dice en el principio la tierra no era nada, oscura, desorden, vacía, pero el Espíritu Santo se empezó a mover. Ahora tenemos montañas hermosas, mares hermosas, islas hermosas como Galveston, ¿verdad? tenemos ciudades hermosas, cosas boas de verdad, Samson, le sacaron los ojos a Samson y en su oscuridad, ciego, en la oscuridad todavía mató a muchos felisteos. Jonás pasó tres días en el pez, tres días en la oscuridad, pero cuando sabió predicó una predicación que toda una nación se volteó al Señor, ¿verdad? Cristo, Cristo, Él mismo nació, nació, lo tenían que esconder porque andaban matando a el rey de esos tiempos, quería matar a todos los niños porque sabía muy bien que venía ya el rey del mundo, entonces se tuvieron que esconder, ¿verdad? y Jesús nació en a manger, en el pesebre, oscuro, ¿verdad? Pero en esta oscuridad iba a nacer el rey del mundo, ¿verdad? Jesús luego murió un hombre, se fue a la tumba, oscura, por tres días, pero cuando salió era todopoderoso, ¿verdad? y luego Saúl también, Saúl también perdió la vista en el Nuevo Testamento Saúl, no rey Saúl, perdió la vista y en su oscuridad cuando abrió los ojos, cuando vio ya ni era Saúl, ahora era el apóstol Pablo, ¿verdad? Un niño pasa nueve meses en el ventre de su madre en la oscuridad, pero algo está pasando ahí, está creciendo, ¿eh? Los músculos se están haciendo, la sangre está moviendo en la oscuridad y cuando salga la luz y cuando salga la luz es una bendición, ¿verdad? Todos están felices, ¿verdad? Una semilla tiene que estar plantada en la tierra, tiene que pasar tiempo en la oscuridad, ¿verdad? Pero allí en la tierra, en la oscuridad, esa semilla se está formando, ¿verdad? Se está formando porque va a ser árbol grande, hermano, le estoy diciendo, si ahorita están en una oscuridad, quiero que sepan que Dios es capaz y si quiere y si está moviendo, está formando algo en tu oscuridad, ¿verdad? Lo que tienen en común todos esos carácteres los que dije yo en la Biblia es que en la oscuridad ellos clamaron al Señor y el Señor los escuchó, Sansón dijo, Dios una vez más dame mis fuerzas para que mate todos estos filisteos y Dios lo escuchó y lo hizo igual que Jonás, igual que Pablo, todos clamaron al Señor, Pablo dijo, Dios mi Señor ¿qué quieres lo que haga? Está mal, entonces en tu oscuridad clama al Señor, clama al Señor, dice cuando tú oras yo te escucho, Él te va a sacar de esa oscuridad y cuando te salga a la luz la bendición va a ser tremenda. Entonces hermano le quiero dar la bienvenida, la oportunidad que empiece en ese camino con Jesús a recibirlo a su corazón, a recibir su gracia, a recibir su amor, su misericordia y el cambio es solamente quiere que tú le des el pecado, que confieses y que pongas su confianza en Él ¿verdad? Entonces nunca han dicho la oración del pecador vamos a decirla, yo también la tengo que decir todos los días la tenemos que decir porque somos pecadores los invito para que hoy empiecen, para que hoy reciban la luz del Señor ¿verdad? para de este punto adelante nos tenemos las mismas personas hermanos vamos a orar y si digan quieran esto digan la oración conmigo Dios te pido que me perdones reconozco que soy un pecador y que no puedo salvarme a mí mismo Jesús estoy listo para confiar en ti como mi Señor y Salvador creo que eres el Hijo de Dios que murió en la cruz por mis pecados y resucitó ven a mi corazón Señor Jesús y sé mi Salvador Amén Dios los bendiga hermanos pasen buen día